Olivia y las plumas Un cuento de Susana Isern y Esther Healy El pueblo era tan pequeño que ni siquiera se aparecía en los mapas. Tenía una única calle con cuatro casas contadas. La de Olivia era alta y estrecha como un faro. Desde lo más alto espiaba a las montañas a esconderse tras las nubes y buscaba estrellas perdidas en la noche sin luna. Olivia vivía con su madre y con su abuela, que era la única niña del pueblo. Quizá por eso siempre estaba rodeada de animales. Además, tenía un secreto. Se comunicaba con ellos y les contaba cosas. Una mañana, Olivia se acercó al estanque que se encontraba junto al pueblo. Como de costumbre, se quitó la sandalia, se sentó en la orilla y metió los pies en el agua. Le encantaba lanzar piedras y verlas saltar en la superficie mientras pedía deseos. De pronto, notó unas cosquillas en los pies. Era un pez plateado que le mordisqueaba suavemente los dedos. Cada mordisco era un mensaje. Hola, Olivia. Cada vez somos más peces en el estanque y, sin embargo, la cantidad de agua se reduce día a día. Se acerca una gran sequía y no hay ningún riachuelo por el que podamos escapar. Necesitaremos que nos ayudes a llegar al mar. Pues claro que os ayudaré. ¿Qué debo hacer? Preguntó Olivia. Solo tienes que recoger plumas. Cuantas más encuentres, mejor. Y una vez le hubo transmitido aquel mensaje, el pez desapareció hacia las profundidades del estanque. Desde aquel día, Olivia salía temprano de casa cargando una gran red en la espalda en busca de plumas. A todos los pájaros que encontraba les pedía una. A la tórtola que cantaba desde el alba, al pájaro carpintero que repiqueteaba sobre el tronco de un pino, al gorrión que calentaba sus polluelos en el nido. Al atardecer, después de un largo día de búsqueda, se adentraba en la profundidad del bosque. Ataba los extremos de la red entre dos árboles e improvisaba una maca. Le gustaba balancearse sobre las plumas mientras escuchaba, divertida, los cuchicheos de las ardillas. A veces se quedaba dormida hasta que el primer rayo de sol se colaba entre las ramas. Olivia también buscaba plumas en sitios más estratégicos. En el corral de las gallinas las había esparcidas por todas partes. Debajo de los nidos siempre se caían plumas desprendidas. La almohada de plumas de la abuela tenía un agujerito por el que se escapaban las más traviesas. Y en los escondites del gato siempre encontraba una pluma sin dueño. Un día incluso subió hasta lo más alto de la montaña rocosa, allí donde tenía su guarida el águila real. Olivia se deslizó hasta la cueva y entre la hoja rasca encontró una gran pluma blanca. El viento le trajo el sirvido del vuelo de la gran ave y le advirtió que regresaba a casa. Entonces la niña tomó la gran red de plumas con ambas manos. Saltó al vacío y descendió hasta el pueblo planeando como un pájaro con sus alas extendidas. Olivia también tenía plumas especiales que le traían las aves más viajeras. A las golondrinas que frecuentaban tierras cálidas les pedía plumas del sur. A los patos que viajaban en busca del aire frío plumas del norte. Y a las cigüeñas que visitaban los campanarios más importantes les pedía plumas de la gran ciudad. Una noche Olivia se puso un maravilloso vestido hecho de plumas. Trepó por las tejas y comenzó a brincar entre las casas. Hacía calor y los grillos cantaban. Vestida de pájaro, Olivia bailó sobre los tejados hasta la madrugada. A Olivia le encantaba su cometido de buscar plumas. Al cabo de un tiempo había conseguido juntar cientos de ellas. Plumas rosas de flamenco, blancas de lechuza y negras de cuervo. Plumas saladas de gaviota, mojadas de pingüino, charlatanas de cotorra. Plumas largas, cortas, rectangulares y redondas. Plumas mensajeras, plumas de indio, plumas de sombrero de señora elegante. Cantarinas de ruiseñor, nocturnas de búho, rayadas, acuadros y atopos. Plumas apelmazadas y de terciopelo, amarillas y naranjas de canario. Verdes brillantes de loro, madrugadoras de gallo. Rapaces afiladas y de plata. Tenía más plumas de las que podía imaginar, pero todavía no sabía cómo ayudar a los peces con ellas. Así que finalmente una tarde, Olivia se dirigió al estanque con la gran red de plumas sobre la espalda. Era tan grande que le doblaba en tamaño. Pero cuando llegó a la orilla, se encontró un paisaje desolador. Hacía mucho que no llovía y el estanque apenas tenía agua. Ahora estaba formado por pequeñas pozas que albergaban a los peces. La niña se descalzó y fue metiendo los pies de charco en charco con la esperanza de encontrar al pez plateado, mientras preguntaba —¡Ya tengo muchas plumas! ¿Qué debo hacer ahora? Pero los peces estaban quietos y muy callados. Aquella noche, Olivia no conseguía conciliar el sueño, pensando en los peces. Se tumbó en el tejado buscando respuestas. Todas las estrellas del firmamento y la sonrisa de la luna brillaban ante sus ojos. Ni rastro de nubes quisieran presagiar la tan anhelada lluvia. De pronto, y sin previo aviso, llegó un viento cálido, más agitado de lo normal. Rompió la red y se llevó todas las plumas cielo allá. Olivia vio con asombro cómo las plumas volaban sobre los tejados. Había miles. Se levantó de un salto e intentó recuperarlas, pero aquella misión era imposible. Las plumas se fueron perdiendo entre las casas, que en unos segundos ya habían desaparecido de su vista. Una gran bandada de peces plumados sobrevolaban las casas como si fuesen aves. Movían las aletas y hacían cabriolas. Se dirigían al mar. A la mañana siguiente, todos los vecinos hablaban de lo mismo. Algo misterioso había sucedido. Habían desaparecido los peces del estanque. Y este cuento se ha acabado. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos. Que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos.